Vale, 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 Wiki, vale Seguimos la partida, pero no pasa nada ¿Valen los bidones, eh, Alex? Sí, sí que valen, ¿no? No, no valen, no Alex, Alex, no empieces... ¡Hostia! Ya, ya se entró... ¡Hostia, Wiki! Me ha tragado un coche Oh, perdón, perdón, perdón A ver, cuidado A ver, a ver, vamos, vamos... Pero si me ha tragado ocho coches Supongo que se va por aquí abajo, ¿no? ¡Eh, Alex, tronco, ¿qué hace? ¡Eh! Me quema, nos explota ¡Ah, no, no! ¡Se ha apagado! ¡Se ha apagado! ¡No, no, no, Alex! ¡Eh! ¡Hemos sobrevivido, Wiki! ¡Te estoy cayendo! Pero, Wiki, ¿cómo estás cayendo? Estás aquí paralizado El puto gordo. ¿Qué dices? ¡Que risales! ¡Wiki, estás ahí! ¡Que no, Wiki! Estás aquí con parálisis ¿Qué parálisis? Te lo juro, te lo juro Estás aquí A ver, dale, eres muy cerdo, eh No, 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 acabó, Alex ¡Pero eso ha sido el coche! No, no, has disparado un bidón ¡Eh! ¡Spartaco! ¡Hostia, lo he hecho, tú! Ya ves que risales O sea, que eres los bidones, tú ¡Fargan, tira, tira, tira! ¡Oh! ¡Por favor, qué giro mortal de la muerte! Sube, sube, Fargan Vale, subo, subo, tranquilo Bueno, Fargan Sube, 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 sube No hay nada, Fargan Que no hay nada, dices, ¿sabes? No, es el coche y ya está Y ese ¡Ahora, ahora, ahora! Vamos a ver, Wiki, ¿tú con quién vas? ¡Eh! ¡Ahora, ahora! Sube, sube, que no hay nada ya ¡Pero si me está dando todo, Wiki, por favor! No hay nada después de ese coche, quiero decir Ya está, tira al resto, ahí no hay nada ¿El video vale o no vale? Sí Vi que vale el video, ¿no? He pensado que ese lado está ¡Uh! Espera, que no puedo hacer nada, tú ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Puto Wiki de mierda que va! Es que Wiki no tiene, no tiene equipo, tío Escucha, no, estás caído, necesitas caído tú solo Mira como caigo en posición metal ¡HOLA! ¡Ha muerto nada vez antes que tú! ¿Qué dices? Sí ¡Un rodillo! Perdedor, ¿no? Perdedor, ¿y tú? También Vale, hemos perdido los dos ¡Buena, Wiki! Había un rodillo ahí en el medio de la nada, tú y me ha dado Bien, dale, bien Ese coche, ese coche ha sido el puto Sida, eh, te lo digo Alex, vas a morir, que lo sepas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que parezco Thor, ahí con el este, tú Porque me has tirado el puto video y no funcionaba, o sea, no valía, hemos dicho Que no lo he disparado, pesado Sí, sí, sí A mí me ha explotado lo que no, pero no me ha matado, pero me ha explotado en la cara, eh Es que es tonto el chico este Bueno Fran, si me dejas algo mejor ¡Corre, que van dando ya! ¡Buena! ¡Buena! ¡Venga, Alex! ¡Buenísimo! ¡Bueno, Margan! ¡Pues nada! ¡Hasta abajo! ¡Ha estado bien, Alex, eh! ¡La vista tú de Alex! ¡Sí! ¿Alex, tú? ¿Cuánto dirías que es tu medida de duración? ¿Tres? ¿Cinco segundos? ¿Diez incluso? No, no te pases con diez, eh ¡Cinco! 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 ¡A tanto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál? ¿Qué te vas tú? ¿Qué te vas tú? ¡Duracel le llamaban! ¡Duracel! ¡Ja, ja! Se me va a ir con la escopeta, tú y te meto un tiro Alex, por favor, esta agresividad La agresividad del gordo este no tiene precio La agresividad no, no, los cereales que se come, no ¡HOLA! ¿Qué cereales? ¡Panceta! ¡Fargan, que me tiras! ¡Fargan, que me tiras! ¡Fargan, que me tiras! ¡Cuidado, Wike! ¡Cuidado, cuidado! Vale Me ha caído encima ¡No! 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 ¿Qué ha pasado ahora? No es que no he ponido ni tío He hecho la misma tú La misma que dades tío Me ha caído encima tú El Fargan y claro Lo que ha pasado Me cago en todo tío Eso me pasa por tirar encima del wiki Es que es lo que pasa Mira Wiki, que te va algo por ahí tú ¡Uf! ¡Corre, corre Wiki! Vale Wiki, eh Tengo plena confianza en ti ahí ¿Qué pasao? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está explotado todo! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no tienes nada! ¡No tienes nada, Wiki! ¡No tienes nada! ¡Madre mía! ¡No tienes nada, Wiki, encima! ¿Por qué no? Si lo estoy viendo ¡Vaya, corre! ¡Adiós! ¡Hostia! ¿Vale? Tío, este coche se ha quedado... ¡Uy! ¡Se le ha quedado bien, tío! ¡Se le ha quedado bien! ¡A mí se me queda doblado! ¡Pero a él se le queda bien! ¡Tómate, no! El bidón vale, ¿no? ¿Qué pesado que eres? ¡Le disparo, eh! ¡Le disparo! ¡Corre, Gary! ¡Sí! ¡Corre, Wiki! ¡Buena, Wiki! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Bajar? ¡Me lo mancha, me lo mancha, me lo mancha! ¡Lo tienes hecho, eh, Wiki! ¡Lo tienes hecho! ¡Madre mía! ¡No se ve nada, tú! ¡No lo ves tú! ¡El último vídeo sí que vale, eh! Lo que tú digas Ya, ya, ya verás como lo digo No sé ni dónde estoy tú, nada ¡Va a disparar! ¡Va a valer tú, por visto! ¡Ah, tonto! ¡Va a valer tú, me pasa! ¡Que no voy a disparar el coche! ¡Pasa, pasa! ¡No, Alex! ¡No me meto con los huevos! ¡Pasa, guarda! ¡Gardo, pasa! ¡Pasa, guarda! ¡Pasa, guarda! ¡Mira, Wiki! ¡No es un juego con un pinkeeper! ¡Toma! ¡Para la cabeza, tú! ¡Para la cabeza! ¡Tío, me ha dado una pala y si deseas otra vez, tú! ¡Eh! ¡Te lo ha jugado! ¡Oh! ¡Qué! ¡Puto! ¡Pero qué! ¡Qué tramposo de enredado! ¡Te lo ha jugado! ¡El último valía! ¡Pero que no valía! ¡El último valía, dices tú! ¡Para que como caigo tú! ¡Para es que un helicóptero! ¡Eh! ¡Eso de tardar dos horas en caer al suelo no mola nada, eh! ¡Ya verás qué risa, Lales, eh! ¡Que vale el bidón último, tío! ¡Que sí, que sí! ¡Sí, sí, que vale! ¡Venga, el último vale! ¡El último vale! ¡Que sí, que sí, el último! ¡Sí, sí! ¡Pero eso no lo hemos dicho! ¡Lo has dicho tú ahora! ¡Qué dices! ¡Ales, has sido muy cerdo! ¡Te lo voy a decir, eh! ¿Pero yo cerdo por qué? ¡No, no! ¡Ales, he dicho! ¡Ya oye cerdo y ya crees que va contigo la cosa! ¡Ya ha visto un cortocircuito en la cabeza del Wiki! ¡La, qué risa! ¡Ya te vas a insultar, tú! La verdad, qué risa, por la ganadora Como me mates, bueno No, no, ten en cuenta que te voy a matar, hijo Bueno, pero me matas al final, si quieres Sí, sí, al final La verdad, qué risa Cuando tenga tu cabeza tiro, ¡buah! Te voy a hacer una sandía ¡Oh, hola! ¡Hala, Ale! Ha pillado, ha comido suelo, por lo menos, eh ¡Hostia! Está ahí, está ahí arriba ¡Ah, Ale! ¡Ah, está muerto! ¡Hala! No, no, está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo, tranquilo Buena, buena Ahí tiene una bombona o algo, eh Sobre, no sé dónde está ¡Ah! ¡Dale, dale a eso! ¡Dale, dale! ¡Que no estoy disparando a él! ¡Ah! ¡Eso era! ¡Hostia! ¡Dios! Con eso no contaba ¡Con eso no contaba! Le he reventado, le he reventado en un coche, chaval ¡Jale, te agarda! Le tiré un coche a la cabeza Voy a matar a un Wiki, que lo sepa ¿Te he disparado? Sí No he escuchado Yo te he disparado legalmente Te he matado legalmente Pero el Wiki no Con un coche Si no te da ni un tiro Pagafantas Hola, Pagafantas está llamado Pagafantas, encima, mira, el cabezón Me cago en... Te ha dicho Es el que paga la Fanta de naranja, tú Alex Strong, que llevas tanta Todos los días la caneta de cerdo Se le ha pegado algo Y a ti llevan los pick keepers En el culo, tú En el culo de los pick keepers, te ha dicho Che, te abre la mano, tú Como el popper, tú Madre mía Como el popper, dice Como el popper, tú Que ahí me da la risa Fuerda, fuera Hola Mira cómo rebota Madre mía, tú Lo has visto, Alex ¿Cuál? El rebotador me llamaba, ¿eh? Alex no A ver qué hace esto, tío No sé No Mira, no Es un pesado Corre, corre, corre He saltado, he hecho la carpa, tú Vale Eso no he vivido Tío, la explosión no me ha matado Ni a mí, ni a mí Eso no mata, tío No, no, Fargan Déjame algo ¿Ah, Fargan? ¿Qué? ¿Qué? El wiki, tú que se cae Se cae de culo el wiki al suelo Corre, wiki, baja tú Baja tú, wiki Vale, bien, bien, bien ¿Se le es tonto o qué? ¿Qué? He disparado Es que no le doy con nada y se queja Vale, wiki, tranquilo Wiki, cuidado Espérame, espérame, wiki, espérame Te espero Aquí, tranquilo Espera, espérate Que veo que me caigo, tú Aquí estamos, tú ¡No, no, no, no! ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Tú, va haciendo deporte! ¡Eh! ¡Aden, me cago en ti! ¿Pero qué pasa? Que me... Estoy haciendo deporte, ahí ¿Qué pasa? Estirándome un baño de turulos, ¿vale? ¿Estás viendo? Vale, vale, lo he conseguido Lo he conseguido Estás esperando aquí todo el día, eh Date prisa Creía que iba a... ¡Ah! Hostia Tío, el wiki, qué suerte Me cago en todo, tú Este coche me está... Me está haciendo la vida imposible, eh Te lo digo ¿Farlan, te vas a perder aquí? ¿Wiki, hay por ahí vitaminas de esas Que tenemos a la pacha? Sí, te dejo aquí alguna vez, Fargan Que tengo aquí unos peigús De estos torricos, estos Unos pibos ¡No, no! ¡El vido no vale! Dame, dame uno de esos Toma ¿Cómo os comáis? Bueno, os voy a pegar un tiro Que vais a flipar Que no tenemos nada Están ahí trapichando Pero vamos a ver Es uno Espera, espera, sí Tengo algo por aquí Mira, Wiki A ver Estamos aquí ya Estamos los dos, ¿no? Y cuando salga hechos me voy a pegar un tiro, ¿vale? Escucha, no seas tramposo, eh ¿Wiki, estás? Pero si me esperas Porque vas como 8 kilómetros por delante Estoy aquí, estoy aquí Esperate Tú salo, Wiki O sea, ¿que habéis quedado aquí? ¿Farlan, hay que todos un pibos y algo de eso? ¿Cómo va? Claro, claro Es que eso no vale, tío Si se nos trampó Pero que no estamos comiendo nada Que era broma, hijo Siempre cae la misma El WhatsApp, tío Y el Wiki ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has caído el chino y tú también? No Ah, yo sí Bueno, Fargan Está el barril este No, no, Ale No seas tramposo, eh Por favor ¡Hostia! ¿A puerto? No, era una voltereta ninja Estás pegándole al aire, puñetazos, tú Que cae por aquí, tú Que cae por aquí No, no, tío En serio ¿Qué pasa? Que mira dónde se quedan los coches, tío Increíble ¿Qué ha pasado, Fargan? Cuéntame Ahora no veo nada Lo tengo todo negro, Fargan No veo nada Tranquilo Cuidado, Fargan Tienes que avisarme, Wiki, confío en ti Tiene Hostia, tú A ver Creo que ya no hay más coches, Fargan Te digo en serio, eh Pero ¿por qué me vienes? Ah, sí, hay uno, hay uno más, eh Hay uno más Pero está privado Ale, no le dispares, Ale Aposto Que yo no le estoy disparando a nada Sí, te estoy viendo Es que es un cerdo, tío Estoy viendo, dices Vale Vale, no contaba con ese No quedan más, Fargan No quedan más Míral, míral, míral Álex Me voy a cagar en ti, eh Vale, quedan ahí En esa pasarela hay dos carritos de gol Fargan ¿Pero vivierais un chivato, tú, o qué? Soy su compañero, gilipollas Cuidado, Fargan Vale, nada, nada Es malísimo No, es malísimo Es malísimo Y encima está gordo Vale Es malísimo y encima está gordo Venga, continúa Sí, cabezón ¿Qué hace esto? ¿Pero salta? Que había que saltar Me cago en todo Que estaba llegando al final, tío ¿Qué ha pasado, Fargan? Que había que saltar Que no sabía que había que saltar Mira cómo pega el aire Y tú, Fargan Mira, mira, el helicóptero Te he echado a volar, eh He echado a volar, te lo juro ¿Qué haces a volar, tú? Ya ves, con las costillas rotas He tirado No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Y ganar al puto gordo, tú Voy a ganar Y ha ganado el gordo, tío Es que alucino No ha hecho nada en toda partida Pero da igual Enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!